Bueno, antes de empezar, recordaros que tenemos el canal Secundario de Crítica, donde tenemos vídeos de cosas que afectan a alguno de los videojuegos y es recomendable que lo veáis, os lo dejo en la descripción. Hola, buenas tíos, ¿qué tal? Sin parar, sí, vamos a continuar con el gameplay del Kirby y Pizzerakolir y para la mente de Wii U en modo 2PA. Así que de 4 jodas, con Black Dog, con Red Blade, y con Klaus. Pues nada, vamos a la segunda transformación, que es el de los dos pedos. ¿Torpedo fuera? ¿Quién está a favor de hacer un torpedo? ¿En un torpedo? ¿En un torpedo? ¿En un torpedo? ¿En un torpedo? No es un marino eso. ¿En un cohete? ¿En un cohete acuático? No, no es un marino. Es un cohete acuático. Sí, sí. Sí. ¿Ahora puede ser el Such Rhin? Los también son marinos que tiramos cohetes. Todo lo mismo que tú pero vuelan distintos colores. Aquí solo es el tutorial, para que veáis como se disparan. Sí, para que veáis como están los controles del modo submarino. Bueno, podemos apuntar los torpedos con el... Con el pincel, ¿no? Para que remoto en la corriente. Si rompéis este de aquí, os darán estrellas. Si rompéis este de aquí, os darán estrellas. Tendrán cada... 100 segundos. A ver si aquí hay algo. Voy a coger una estrellas aquí. Bien. Aquí seguramente, para coger la vida, ha falta utilizar alguna tabla cargada. Un torpedado. Torpedo cargado. A ver. Espera, voy a apuntar bien. No quiero diferenciar el torpedo. Vale, para cambiar de posición con el modo submarino, le dais al... Al cual? Al botón triple. Si queréis cambiar de dirección para disparar. Se lo acabo de adivinar. Si queréis una vez y vais por una dirección. Le dais a la otra y vais a acá. Pero en los niveles donde hay transformaciones, no hay humanos, que yo sepa. ¿Y humanos que te ataque por que no...? Si es, ¿no? Acabo de coger vida. Si. El hogar tiene que haber una manera para coger esto de ahí. Dale, pincel. Está genial. ¡Visual! ¡Dándole! Esto es un calamar. Un calamar gigante. ¿Un calamar gigante o un cracker? Un calamar. Un calamar. Vida, vida, vida. Voy a conseguir el cofre de aquí y voy a dispararle un torpedo de los gordos. Ya que alguien coja eso, por favor. Rápido con estas que... Se escorraban. Es más que no se imagino que la... que la han pedido yo. Menos de mi punto de vista. Lo tendremos que caminar por detrás. Si. Me he comido un... 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 un topazo. Solo... Vale, se escala bien apañado de vida a... Mira, piezas de estas. Hay colchelizas todas, vamos a subir en el cobre. Esto voy a ver si le disparo por detrás. Así que puedo apuntar los torpedos gracias al... A las pistillas. Vamos a deshockear un montón de estrellas. ¿Para qué aliviar no hay nada? Creo que no. Voy a apuntar tratándolo. No, no hay nada. No sé si esto ya habrá algo. Me voy a apuntar ya los torpedos. No hay nada. A veces como... Vale, como un coplo. Siento mucho cañón de vida. Pero creo que estamos llegando al final del último momento. Solo son las bombas. Me podré revesar. Con la bomba y me sentí alguna cosa. Claro... Jojo. Ya, que nada son de los bolsos. Con un solo torpedo me he reventado toda la pared, y no he conseguido el copre, también. Cuando hay amigos por abajo, dejadme los amigos que yo les puedo cambiar a la dirección de torpedos, vosotros no. Pero vosotros no puedes apuntar para abajo, por ejemplo, para arriba, no puedes disparar a la izquierda o a la izquierda. Disparar a la izquierda o a la izquierda. Tengo una para conseguirnos un copre. Adiós. Vamos a superar la vida Voy hasta cargarte a este ¿Nos repartimos de asiduas? Si No puedo apagar la dirección que no es, porque yo no puedo cambiar de dirección No puedo apuntar para la derecha, no puedo apuntar para allá Con el círculo puedes cambiar de dirección Si, con el círculo puedes cambiar de dirección Los pulsas de una vez, cambian de dirección Los pulsas de otra y cambian la... Ay, hombre, me acaba de comer un dos pedazos Vamos, nueve, tres, nueve Pestado Justo que te queda un toque Si Pero si que esperamos que haya vida ¿Aquí no hay nada? Creo que estamos llegando a la final del nivel Lo siento Vamos a hacer casi la primera vez El círculo puedes retirar Que desespero Que desespero Si Que desespero Que desespero No hay nada No hay nada No hay nada 159 años te has inflado a coger estrellas los dos normal, me he puesto la de la parte de no me he dejado un cobre nada más me he puesto la de la parte de la de la estrella y estaba rompiendo toda la carrera por ahí la play 1 cumple 25 años vamos a dejar por aquí el video espera el jefe de que es el jefe del mundo 3 así que ya sabéis si os ha gustado por suscribiros al canal, darle al like, comentar y compartir y nada, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video, hasta luego